En el tremendo somos pocos en el comedor, para comer paella, costilla de cerdo y goshoa de postre, un bizcocho borracho con nati caramelo. El vino calienta el estómago. Hay un peregrino sentado a mi lado que lee con cierta avidez la jornada de la McLean. El día en que alcanza Pamplona narra que se levanta a las seis y lava un par de gragas y calcetines que colgará en la mochila para que se vayan secando. Se limpia las gotas con la escobilla del váter y comienza a andar más deprisa que su psicóloga, Anne Strong. Dice que atraviesan pueblos con iglesias medievales y habla de Einstein y su relatividad, de Carlo Magno y de las vidas pasadas, la revisitación. También de sus sueños como un mora que ha habido en España en tiempos de este. Dice que la energía de la ruta le habla de eso, de sus poderes sobrenaturales, pero no es lo mismo inventarse una ficción que creerse una ficción. El café lo tomo en la mesa del bar. José Luis, el dueño, que es un gran conversador, se sienta conmigo y me comparte recuerdos y anécdotas de la historia. Él es de Funes, población fronteriza con la comunidad autónoma de La Rioja. La última vez que estuve en el Tremendo fue el día de Año Nuevo de 2015. Había unos peregrinos que no tenían ninguna prisa por irse y él estaba muy cansado. Me acerqué a la mesa de ellos y se lo comenté. Fueron tan amables de entenderlo. A la mañana siguiente, muy temprano, regresé a tomarme un café antes de partir para el perdón. José Luis tenía problemas con una cinta de esas transparente que sirve como pegamento. No era capaz a despegarla con sus uñas. Yo lo hice, pero no llegué a comentarle lo agradecida que me sentía por aquella sobremesa hospitalaria. Estaba aprendiendo a guardar silencio. Por fin. En el camino de la liberación, esa tarde llueve, saco un pequeño paraguas de mi bandolera para no mojarme ni la ropa ni el cabello. Por la carretera se acerca caminando un joven al que vi en el autobús de la montañesa, el que nos llevó hasta Rontesvalles. Me llamó la atención entre todos porque él, fornido, de cabellos de color de la miel y rostro redondeado, tenía algo cautivador y aquí se le ve bastante perturbado. Es americano, de Wisconsin. Lo llamaré así. Me inspira algo semejante a la ternura, su aceramiento. Dice que detesta las aglomeraciones urbanas, que necesita campo y relajarse, que en su tierra él vive así, entre la paz más absoluta. Le indico la dirección del albergue y le aseguro, no sé por qué, que aún encontrará sitio y me lo agradece. La iglesia de San Miguel de Arcángel, bellísimo edificio románico, está cerrada. Me dirijo por las escaleras al albergue de peregrinos de la encomienda de la Orden de Malta, una casa frente a la iglesia, y cuando voy a llamar a la puerta a un tipo con unos legajos bajo el brazo se dispone a irse. Le pregunto por el sello y muy solícito me hace pasar al interior del refugio. Aún no han terminado de acondicionarlo para la recepción de peregrinos que iniciaba el día siguiente en su temporada. José es un individuo singular, con lo que me pareció entonces una erudición apabullante. Tomé nota de todo lo que me dijo, palabras sueltas por las que hoy puedo hilar que lo que me contó de aquella fue el camino entero. A mí que no viajaba con guía y era ignorante de todo. El caso es que selló mi cuaderno, que era lo que yo prefería sellar, y nos encaminamos hacia la iglesia. Mientras permanecemos dentro llega una pareja a la que confundo con turistas. José me hace mirar a sus pies y compruebo que van calzados con sandalias. Me siento avergonzada. Son peregrinos. Luego José me guía con la voz hasta el fondo, hasta el armario que hay a la derecha, hasta una campana. Toco esa campana por el templo. Doy vueltas en dirección a las agujas del reloj. Entonces era mística. En el templo todo es tan simbólico que es pura belleza, como si se tratara de una ecuación matemática. No hay ornamentaciones, solo estandartes. Aquí los caballeros sanjuanistas regentaban un hospital. Leo en algún apunte que tomo después que aquí reposan los restos del maestro Francisco Jiménez de Tejada. Salimos al exterior. Yo de aquella fumo. No dejaría de fumar hasta el año 2011. Es cuando se presenta el marqués de la Real Defensa, el dirigente de la Orden de Malta en Navarra. Y es cuando descubro que José es el que hace las reparaciones, momento que aprovecho para hacer mudis por el foro.